Su nombre y su cargo. Francis Cajigao, director deportivo de la Federación Chilena de Fútbol. Bueno, Francis, cuéntanos un poquito sobre la nómina que fue entregada ayer por la selección chilena. Ayer entregamos una nómina de 29 jugadores de cara a estos dos próximos partidos de eliminatorias, a la clasificación al Mundial, contra Argentina en Calama y contra Bolivia en La Paz. 29 jugadores, dado que, lógicamente, por las fechas en las que estamos, por la situación de varios jugadores lesionados, también por tener algún jugador sancionado, como es Arturo Vidal, y tener varios jugadores con amonestación percibidos, debemos ampliar la lista de jugadores buscando el mejor aprovecho que podamos en estos dos partidos tan importantes. Como todos sabemos, tenemos esa baja de Arturo, a mi entender, excesiva, porque está claro que la acción no tuvo ningún tipo de malicia, y esperemos que la apelación pueda servir de algo. También hemos tenido, lógicamente, la incógnita de varios futbolistas que no han estado compitiendo, tanto jugadores aquí en Sudamérica como jugadores que salen de lesiones en Europa, y por eso tenemos que dar un poco más de margen, un poco más de amplitud a esa lista de jugadores, y por eso llevamos a 29. Francis, destacan igual varios jugadores que estuvieron en la gira de Estados Unidos, ¿cuál es la importancia de esa gira? Bueno, la importancia de la gira de Estados Unidos, sobre todo, es pensar en el futuro, en la regeneración. Son dos cosas muy distintas, la regeneración futura de la selección chilena y el presente. Ahora nos enfrentamos al presente. Lo que sí está claro es que en esa gira vimos jugadores que sí pueden entrar, sí están capacitados para, en un momento dado, reforzar a la selección, y así es, con alguno de esos nombres en esta convocatoria, en esta nómina. Pero bien, también, como dije, hemos tenido futbolistas que salen de lesiones, tenemos el ejemplo de Charles, si bien se va a reintegrar al trabajo de grupo esta semana en su club, no ha podido disputar partidos en un tiempo ya considerable. Tenemos el caso de Eric, si bien está totalmente apto, no ha disputado de muchos minutos, pero en la misma situación están muchos jugadores aquí en Sudamérica, que están en pretemporada y que han pasado por unas vacaciones, con lo cual sabemos la importancia de estos partidos y sabemos que, si bien hemos perdido a Arturo, la importancia que puede tener un jugador como Charles, con toda su experiencia, un jugador capaz de dosificar sus acciones. Entonces, con Eric Pulgar pasa lo mismo, son dos jugadores muy importantes para la selección, con lo cual, si hay la posibilidad de tenerlos, está claro que vamos a apurar esas opciones hasta el final, sobre todo después de las conversaciones que tuvimos con esos jugadores. Por lo tanto, esperamos que los jugadores lleguen en buenas condiciones a Calama para enfrentar este primer partido tan importante. Por último, Francis, cuéntanos un poquito la logística que se está preparando con este viaje a Calama y también con el próximo partido contra Bolivia. Bien, nuestra primera intención, obviamente, era empezar los trabajos el día 21. Dado que se puso la Supercopa, no pudimos llevar a cabo la preparación como en un principio teníamos planificado, con lo cual, esos jugadores que juegan van a tener que viajar, esperemos que puedan viajar directos desde Concepción a Calama, sería lo ideal, ganaríamos en tiempo, si bien el día siguiente varios de ellos no van a poder entrenar, eso es verdad, por haber jugado el domingo, que no es lo ideal, pero tenemos que afrontarlo de manera positiva. Sí que va a haber un grupo pequeño de jugadores, estamos esperando la confirmación de alguno más que pueda llegar a entrenar aquí en Santiago a partir del día 21 y combinar esos entrenamientos por la mañana con trabajo en cámara en la clínica por la tarde. El grupo, un núcleo del grupo saldrá el domingo, el domingo por la noche para Calama, mientras que el grupo europeo que llega irán en un avión privado el lunes por la mañana y esperemos que el grupo de la Supercopa también pueda llegar todos, para todos estar integrados ya a partir del mediodía del día 24, que es el inicio de la fecha FIFA, ya en Calama, para poder empezar ya a planificar y programar todo el trabajo que va a ser el partido de Argentina el día 27. A Bolivia iremos el día antes del partido, esto se debe sobre todo al horario, sabemos que hay mucho tipo de teoría alrededor de qué es lo mejor para jugar en altitud, lógicamente nosotros hemos estado planificando y organizando esto desde hace mucho tiempo, sobre todo con los servicios y la área médica y bueno, hemos decidido que teniendo en cuenta el horario, teniendo en cuenta la hora que los jugadores iban a tener que madrugar para ese partido, lo ideal era viajar la noche antes y no el día del partido. Está claro que no es la misma altura Calama que La Paz, pero sí es verdad que tendremos una semana de preparación en Calama y en una altitud ya considerable de cara a ese partido en Bolivia, y la verdad que el hecho de jugar el partido contra Argentina en Calama precisamente es para tener esa semana de preparación también al partido de La Paz. Francis, por último, el estado de la cancha, ustedes lo pudieron apreciar cuando viajaron, cuéntanos un poquito sobre el estadio. El estado de la cancha del estadio está en perfectas condiciones, por lo tanto no esperemos llevarnos ningún tipo de sorpresa en ese aspecto. Bueno, Francis, preguntarte por el jugador Diego Valdés que fue liberado, cuéntanos un poquito qué pasó y en este sentido Gary Medel viene volviendo del COVID, cuéntanos un poquito la situación de estos jugadores. Sí, Diego Valdés fue liberado ayer debido a que sufrió hace tiempo atrás ya una rotura fibrilar muscular en el soleo, el jugador no se ha recuperado, no se ha podido reintegrar a su club, el jugador todavía presenta molestias y está totalmente descartado. Para nosotros es una baja muy importante, porque teniendo en cuenta que también Arturo Vidal es baja en este partido y que los jugadores del centro del campo, a priori, tienen muy pocos minutos jugados, últimamente la presencia de Diego hubiera sido muy importante, y más teniendo en cuenta que es un jugador acostumbrado a jugar en altitud. Pero bueno, no ha podido ser, tenemos que ser positivos y tirar para adelante con los jugadores que tenemos y esperar que algunos de ellos también puedan disfrutar algún minuto más este fin de semana y llegar en mejores condiciones. Garry Medell, sí, pasó por COVID, fue asintomático, el COVID lo tiene superado, ya fue convocado por su club, es muy probable ya que juegue también este fin de semana y esperemos que Garry y los demás jugadores lleguen en buenas condiciones, y que no haya más jugadores lesionados. Sí es verdad que en Europa ha habido muchísimos casos de COVID, en la Premier y en el Reino Unido también, tenemos la buena noticia de que ya estando yo en Europa se pudo negociar con el Blackburn de manera positiva para que nos liberaran el jugador después del partido que juegan esta noche contra Hull City, por lo tanto, Ben se va a incorporar a los entrenamientos ya previo a la fecha FIFA aquí en Santiago, eso es una muy buena noticia para nosotros y también esperamos que, como dije antes, que todos los jugadores lleguen en buenas condiciones y que la situación no vaya más aquí en Chile, porque todos sabemos la importancia que tiene este partido para nosotros, entonces esperemos que podamos jugar ese partido en Calama con público, porque es muy importante para la selección, para la federación y para el país entero que tengamos todo el apoyo y todo el calor de nuestra gente en Calama. ¿En este sentido preocupa el aumento de casos de COVID? Siempre preocupa, el aumento de casos de COVID siempre preocupa, nosotros la verdad que no estamos al margen de esta situación, porque puede haber un caso en cualquier momento y eso te complica la vida. Entonces, aquí dentro de la federación tomamos todas las medidas posibles, aquí incluso estamos trabajando un grupo reducido de staff para evitar cualquier contratiempo, pero lógicamente ahora dependemos un poquito de la llegada de los jugadores. Pero para nosotros lo más importante, aparte de que lleguen todos en buenas condiciones de salud, es que podamos jugar ese partido en Calama ante público, porque esto ahora mismo para la selección es fundamental.